Mi nombre es Mayerly Moreno Ochoa, soy estudiante de Cisco, llevando el quinto año, gracias a Dios, Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de estudiar en este colegio para superarme, para ser una mejor mujer, una mejor persona en la vida. ¿Y por qué es importante el proyecto para usted? En lo personal, en lo personal para mí es importante porque nos ayuda a desarrollarnos como mujeres. Algunas personas no tienen la oportunidad de estudiar, seguir su carrera, seguir sus estudios, pero Cisco da la oportunidad de continuar estudiando para proyectarse ser una mejor persona cada día. ¿Y se va a graduar ahora, al fin de este año? ¿Qué planes tiene por el otro año? Gracias a Dios, sí. Mis planes son seguir estudiando, luchar por lo que uno quiere, que es ser profesional, profesional y le doy primeramente gracias a Dios y al proyecto de Cisco, que nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos y aprender y emprender muchas cosas más. Bueno, muchas gracias.